El Gobierno de Michoacán y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado firmaron el martes anterior un convenio a favor de alrededor de 5.300 maestras y maestros estatales pensionados, quienes podrán acceder a servicios de salud. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el director general del Issste, Pedro Centeno Santaella, presidieron la firma del convenio que se llevó a cabo en Casa Michoacán, con la participación de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar. El mandatario estatal destacó que su gobierno trabaja para que haya justicia laboral para los docentes y este es uno de los pasos que se dan en esa dirección. Era inconcebible que no se les diera lo más elemental de la salud, expresó, mientras que el director del Issste enfatizó la visión de servicio que tiene este gobierno e hizo un llamado a no olvidar que estamos hablando de seres humanos. Eso es lo más importante y poder servir a la gente. Señaló que el objetivo de este gobierno es mejorar el Issste y la infraestructura del mismo. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.